Lourdes Cuesta, gerente general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, realizó la rendición de cuentas anual respecto del periodo 2022. Explicó que la innovación, la eficiencia y la transparencia fueron los ejes en los que se basó la administración de la empresa el año anterior. En ese sentido, destacó las acciones transformadoras que ha tenido CNT respecto de alianzas comerciales internacionales para expandir su portafolio de servicios. En este proceso logramos nosotros alianzas comerciales con gigantes de las telecomunicaciones, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito mundial. Se destacan Microsoft, Oracle y otros quienes han depositado la confianza en esta empresa. Hemos incrementado nuestra productividad y nuestros ingresos como corporación. Firmamos acuerdos importantísimos con Disney, con Amazon y con Google. Destacó la implementación de la red de fibra óptica en el país y la instalación de estaciones celulares de tercera y cuarta generación, lo que ha permitido que CNT llegue a lugares donde nadie más llega. Hemos sido certificados, recertificados con la ISO 9001-2015. Reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento del sistema de gestión de sostenibilidad y responsabilidad social en el año 2022. Recibimos varias certificaciones, como por ejemplo la certificación BMWERF, del servicio de nube en flexibilidad, eficiencia, optimización de recursos y mayor seguridad. Logramos un hito, somos el primer operador de capacitación calificado en el área de telecomunicaciones y TICS. El futuro de CNT se encamina en el compromiso social, la transparencia empresarial, el desarrollo de proyectos de red de última generación y las alianzas que impulsen la conectividad y el servicio, con el objetivo de ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país y seguir conectando la vida de los ecuatorianos.